La cuarta división con sus tres departamentos, Meta, Guaviara y Bopez, es muy importante por el tema de sus fuentes hídricas, por el tema selvático, son departamentos que están en pleno desarrollo, con actividades agrícolas. Son tres departamentos muy importantes para todo nuestro país y de ahí la importancia de nosotros brindar las medidas de seguridad para que todas las poblaciones, todas las diferentes empresas, los diferentes gremios puedan desarrollar su trabajo sin ningún problema. Sobre el territorio estamos combatiendo el GAOR residual, este GAOR residual está en este momento, tenemos su cabecilla principal, Iván Mordisco, Gentil Duarte, estos terroristas están en diferentes sectores. Y sobre ellos tenemos nosotros las diferentes operaciones que adelantamos permanentemente. Asimismo también hacemos un esfuerzo para cumplir con un objetivo que tenemos a nivel nacional que es el tema de erradicación. Tenemos que cumplir una meta de 7.381 hectáreas y a la fecha llevamos 6.700 hectáreas erradicadas. Nosotros hacemos un trabajo unificado con todas las diferentes instituciones, sea fiscalía, sea con nuestros entes gubernamentales en los tres departamentos, con nuestras autoridades municipales en cabeza de sus alcaldes, con nuestra policía nacional. Hemos hecho unos trabajos de articulación y aparte de eso, pues nosotros tenemos en los tres departamentos, tenemos 257 comunidades indígenas. Y pues venimos adelantando en coordinación con ellos y con los diferentes esfuerzos que hace el gobierno nacional, como son las futuras, con el ánimo de poder nosotros ayudar y mejorar las condiciones a esta población. Todo soldado que llegamos a estas distancias, pues estos son unos logros personales, también profesionales de poder usted tener el mando de una división, de poder usted compartir, participar en el desarrollo de las operaciones, poder liderarlas y poder llevarlas a unos buenos resultados. Esa es una tarea permanente y es lo que tratamos de incidir permanentemente en nuestros comandantes que están escalonando día tras día sus diferentes posiciones y grados en la vida militar. Cuando fue lo del terremoto en Haití, me tocó ser el comandante de la misión humanitaria en este país, donde llegamos nosotros con un esfuerzo muy importante en la parte de sanidad y se logró ayudar en estas actividades de búsqueda y de rescate en esas 24 horas iniciales que fue esta situación que se generó en Haití. Esa es una, esa es una, esa es un muy importante, otra de pronto que me marcó mi vida militar fue también ser el comandante de la brigada móvil 12 en Vistarmosa, posteriormente ser el segundo comandante de la fuerza de despliegue rápido, en momentos y en una época también muy complicada. Como mi familia pues es entendible el sacrificio que hacen la señora, nuestros hijos, eso es un papel pues que hay que hacerlo entender y que ellos prácticamente lo han entendido para nosotros cumplir con esta tarea tan importante de ser los soldados de la patria. Todos nuestros soldados son nuestros hijos, porque para ellos está toda nuestra importancia desde que amanece hasta que anochece, es estar velando porque ellos estén en las diferentes áreas, de brindar esa tranquilidad también a esas madres de familia que saben que sus hijos están aquí en su servicio militar obligatorio, pues también es una responsabilidad de nosotros que nosotros podamos decirles a cada uno de estos hombres pues que por los sitios por donde van a ir pues vamos con un entrenamiento especial de combate para poder enfrentar estas estructuras las que tenemos la misión de combatirlas. Decirle a todos nuestros compatriotas que se encuentran en los tres departamentos de Meta, Guaviare y Bopez, que confíen en sus fuerzas militares, que confíen en su ejército nacional, estamos haciendo unos esfuerzos permanentes, 24 horas al día para poder darles la tranquilidad, darles a ellos esa tranquilidad para que puedan desarrollar todos sus trabajos que están haciendo en estos tres departamentos. El mensaje para los hombres y mujeres de la cuarta división ante todo es decirles a ellos que me siento muy orgulloso del esfuerzo que ellos hacen, del sacrificio que realmente vienen haciendo en las diferentes áreas de operaciones, mi admiración y respeto a cada uno de ellos. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.